bien amigos del pelotador abajo jose quijada por fin señores tenemos la oportunidad de hablar con el zurdo venezolano se gracias de regreso a justos un balance lo que ha sido esta temporada jose todo el año arriba mira mi hermano súper contento feliz gracias por tu entrevista de verdad que ha sido una experiencia increíble mira tuve mi primer mes ahí que tuve una molestia mi obligación ha estado bien y aprovechado la oportunidad al máximo tarde en el juego como la mel ha andado pero mira aquí estamos otra vez justo y dando lo mejor de mí o sea esa diferencia primero organización como los miami martins ahora en anahen que ves de distinto mira caballo en realidad o sea esto es como todos sabemos todo un negocio en realidad son diferentes organizaciones pero es aprovechado como te lo digo sea mi oportunidad mi oportunidad viendo esto como un negocio aproveche mi oportunidad en los mal y me tocó mi oportunidad de venirme este equipo aquí estoy haciendo lo mismo ahora un equipo digamos desde california un equipo hollywood en se plaza de estrellas con muchas muchas estrellas mucho público donde quiera que van ese show mediático o sea cómo vives tú eso lado esta figura mira me manito no aprovechando lo al máximo aprovechando lo mira full de verdad tenemos buen equipo gracias bueno este año no 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 se nos dieron las cosas como queríamos pero tenemos buen equipo buena química con mucho fanático y bueno eso que me gusta la bulla la adrenalina para tal con buena energía en el montículo tenemos trabajando siempre cada vez que hay una serie anahen como rival divisional de astro se ven varias veces las caras siempre trabajando temprano muy ocupado ya hablo un poquito de ese trabajo que es lo que te ha tenido aquí en el mejor veibola mira mi hermanito de verdad que ha sido excelente mi trabajo de verdad que no me lo estás preguntando también pero le doy gracias hay una tierra también que me ayudó mucho el año pasado a tener esta rutina de trabajo cosas que yo no tenía y mira de verdad que la agarré estado todo el año con esa rutina y mira mi velocidad como se ha mantenido estado saludable y mira siempre temprano lo que ellos me decían esos veteranos de un guerra o sea quintana siempre llega temprano a tus cosas temprano para que tengas más tiempo en el día y mira lo he hecho mi hermano ya lo agarré normal como mi rutina o sea que se siente ser un cerrador de grandes ligas el uno de los cerradores de la mejor liga del mejor del mundo mira caballo de verdad que algo es algo mira de verdad que siempre tirado tarde en mi carrera en liga menor esa cosa pero aquí en grandes ligas es totalmente diferente tiene que estar relajado tiene que estar muy concentrado porque a veces vienes a terminar el juego está por una el juego la fanática se pone muy muy hacia ti mucha bulla tiene que estar tranquilo y hacer lo que tú sabes hacer ejecutar tu picheo para que las cosas salgan no sé lo personal tú respiras te relaja habla con tu queche cuál es tu rutina para mantenerte en concentración mi hermanito mira en realidad yo disfruto mi vaina en el montículo yo disfruto me gusta la mientras la bulla está más fuerte más dura yo estoy más relajado en el montículo creo que eso es lo que me ayuda a ejecutar mi picheo para que las cosas salgan mejor porque mientras la bulla está más fuerte yo estoy más calmado en el montículo vamos a hablar un poco de la pelota venezolana interés en participar en la pelota invernal césar colin ya ratificó tu firma con los tiburones de la guaira cuéntanos de tu compromiso con el equipo no mira tiburones de verdad que las cosas los planes que tienen cesar colin lo dijiste vino que anaheim habló conmigo me planteó todo lo que ellos tienen y en realidad bueno me gustaron las cosas y una guerra también va para allá me llamó y me dijo que sí que están en los planes y bueno que si estaba dispuesto a aportar un granito de arena y bueno yo sí claro estoy listo para ayudar a tiburones a ganar ya ellos cuentan conmigo como el cerrador de ese equipo y bueno mira de verdad que que vamos primeramente a esperar a ver que nos dice anaheim para hacer el cerrador de tiburones en venezuela sería importante un mensaje tuyo a las fanaticas de la guaira que largo tiempo ya sin un título pareciera que este año se están juntando las cosas como para competir jose bueno mi gente de verdad que sí esperen que este año las cosas van a ser diferentes ya olvídense lo pasado ya aquí estamos muchos muchos amigos muchos grandes ligas que vamos a aportar nuestro granito de arena para dar lo mejor allá en venezuela y darle el campeonato tiburones aquí está josé quijada que va a dar lo mejor de él para apoyarlo y ganar los juegos como el cerrador en venezuela bien amigos de pelota brava josé quijada para todos ustedes